¿Cuáles son las primeras hipótesis que manejas sobre este evento vial? La hipótesis inicial es un exceso de velocidad y un mal estado de la vía. Eso probablemente sea conjugado para que haya ocurrido el accidente. Ya después de estos trámites iniciales esperamos hacer una verificación del accidente de tránsito, cómo ocurrió con nuestras unidades de accidental y avión.